Yo vine a proponer un negocio. Se nos abrió la puerta que nos puede dar la oportunidad de ir a donde nadie más ha ido en este país. Me dijeron que era la ganja perfecta. Son tiempos nuevos. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño. ¡Denis! ¡Nos tenemos que ir! La sociedad es más peligrosa a las que la gente. Un caos. De simple hoja. Sería la puerta que necesitábamos para reconocer lo que somos.